Miren voy a sembrar un árbol de dinero, ¿qué es lo que creen? ¿Nacerá? Aquí están las semillas. Ahora espera, déjame mojarlo. Miren, así va, ya va repollando. Esos son los retoñitos ahí ya. Espérame la cosechó, cuando creen que el árbol da el dinero. Miren, ya produjo dinero. Oh, wow. Para misetas. Miren, mira. Más misetas ahí ya. A comprar mucho helado. ¿Qué tal? Siembren sueldo de dinero. Para que produzca mucho dinero. Ese es mi canal. Para el universo. Miren, ya tengo dinero para comprarle comida a los pajaritos. Ya no tengo que esperar para monetizar en YouTube. Para comprarle dinero a mi pobre pajarito. Miren, ya, ya. Miren. Miren. Miren.